...de la guerra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando. Cantando el sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.